transformación pacífica del país qué tal pregoneros bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros 4t si la información les gusta ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información no no fue un desfile del día de la primavera así como dicen los compañeros de sin línea es el prd lo que queda del prd o todos los periodistas a nivel nacional o los que se quisieron ir a pues hacer este ridículo a nivel nacional estos periodistas este grupo de 20 30 periodistas salieron a protestar en contra del tren maya el día de hoy a las afueras de palacio nacional exigimos un alto al ecocidio en la selva maya el tren maya está afectando la biodiversidad y causará daños irreparables al ecosistema ningún desarrollo turístico debe atentar contra la riqueza natural nacional así se presentaron el día de hoy no no es un concurso de disfraces no es el festival la primavera como dicen los compañeros de sin línea son los periodistas que el día de hoy así se manifestaron esta fue su mega manifestación su mega marcha a las afueras de palacio nacional llevaron estos arbolitos y estas máscaras de papel para pues defender según ellos al ecosistema al ambiente mis estimados peroneros y así se fueron en contra del tren maya ya ni siquiera mencionan el tramo 5 se van en contra de todo el tren maya quedan totalmente evidenciados vean con pancan con pancartas no el tren maya alto al ecocidio así se presentaron estos 20 30 periodistas el día de hoy vean nada más hasta un performance se echaron el día de hoy mis estimados pero no nos vean nada más se recostaron en el piso y así estuvieron haciendo este montaje este circo y pues demostrándolo a nivel nacional así se presentaron esto fue lo que lo que pues el resumen de lo que ellos subieron y ahorita les voy a presentar qué fue lo que el performance que presentaron el día de hoy ahí afuera de palacio nacional un partido realmente ambientalista condena el ecocidio ninguna transformación va acompañada de destrucción por eso exigimos se presenten las manifestaciones de impacto ambiental de los tramos del tren maya y se escuche a los expertos así se presentaron así montaron este show estos perredistas vamos a ver la intención es llevar el mensaje como jóvenes del prd haciéndoles saber a la ciudadanía que estamos en contra del ecocidio que estamos a favor de la naturaleza y que siempre apoyaremos las causas que beneficien a nuestro país porque sabemos que en el trayecto 5 el tren maya hay un cenote y ha instalado millones de árboles para cumplir los caprichos de ese viejito que está ya metido y escondido y que no es capaz de dar la cara por todo lo que están cometiendo allá adentro hoy el prd las juventudes de izquierda salimos aquí afuera para manifestarnos alzar la voz este tren no tiene estudios de impacto ambiental no es verdad que se ha consultado a las comunidades de hecho muchas de ellas han presentado amparo por algo no quiero dejarlo más allá de un capricho personal el señor no quiere dejarlo porque probablemente exista algún recurso la selva la selva maya es el segundo pulmón de américa latina justo después de la amazonia y por eso le decimos no al tren maya presidente nosotros lo que les queremos decir a estos medioambientales influencers a todos los actores que están en contra de este megaproyecto que nuestro partido es un partido de puertas abiertas y que si las queremos recibir pues ahí lo tienen mis estimados perdoneros así se manifestaron estos 20 30 perredistas afueras de palacio nacional hasta le hicieron un llamado a estos artistas y ambientalistas o pseudo ambientalistas de que ellos si los van a recibir en el prd pero increíble que parezca así se presentaron y así montaron todo este show esta fue su mega manifestación aquí les recopile algunas imágenes vamos a verlo lo que está haciendo es estar atentando en contra de todos y todas las y los mexicanos y por ese proyecto mañana no habrá planeta porque sabemos que en el trayecto 5 de el tren maya hay un cenote y han calado millones de árboles para cumplir los caprichos de ese viejito que está ya metido y escondido y que no es capaz de dar la cara por todo lo que está cometiendo allá adentro hoy el prd las juventudes de izquierda salimos aquí afuera para manifestarnos alzar la voz alzar el puño y decirle que no nunca más en contra del trae en contra de los mexicanos y por eso estamos aquí manifestándonos alzando la voz para decirle al presidente que pare que pare que pare al tren maya lo hemos conseguido crisis consiguió un amparo para detener esa obra en el trayecto 5 del tren maya y aquí estuvieron compañeros aquí enfrente y no les abrieron tenían una cita y no se las dieron no fueron ni para recibirles sus exigencias y por eso una vez más para proteger a los ambientalistas para decirles que no están solos aquí estamos desaparecen todos los días ambientalistas en este país y quien está haciendo algo nadie y ese inquilino de allá afuera que debería de estar contestando a las necesidades de las y los ambientalistas de los mexicanos y del planeta no ha hecho nada así que le decimos al presidente que se vaya que renuncie o que se ponga a trabajar porque de a gratis nadie come que se mueva rápido y alzamos la voz y decimos que fuera el tren maya hasta el gallito se le fue vea nada más mis estimados proneros así seguían con esta manifestación se encuentra acompañándonos el maestro Isaías Villa de la Ciudad de México y muchas gracias a nuestros compañeros del Estado de México y de la Ciudad de México y perdón de voy a новые de enfadones cada vez en esta noche se encuentra a nuestros vecinos ¡Gracias! 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 ¡Es un horror lo que hace Obrador! 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 ¡No al tren Maya! ¡No al tren! ¡No al tren! ¡No al tren! ¡Corte Maya! ¡Corte Maya! ¡Cierra Guacamaya! ¡Corte Maya! ¡Cierra Guacamaya! ¡Corte Maya! ¡Corte Maya! Obrador destructor! Obrador destructor, obrador destructor, obrador destructor. ¡Andrés es un fracaso! ¡Andrés es un fracaso! ¡Es un horror lo que hace Obrador! ¡Es un horror lo que hace Obrador destructor! 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 ¡Suscríbete! ¡Es un horror lo que hace Obrador destructor! ¡Es un horror lo que hace Obrador destructor!